cómo te va te voy a enseñar a pulir una bombilla sin máquina sin pulidoras mira tiene algunas imperfecciones la idea acá es que cuando trabajes con una bombilla y la quieras pulir así tenga la menor cantidad de errores posible acá tenía un poquito de soldadura se la saqué con una 360 acá tenía una marquita se la sacó con una 1000 y después empezamos a pasar virulana la finita así la de la cocina la que se consigue volver súper con una buena fricción si por todos lados cuanto menos hayas castigado la bombilla o la pieza a pulir mejor fíjate que ya le está sacando un brillo bárbaro esto me tiene que creer porque es así si no probarlo anda a probarlo a saber que no la vas a poder creer bueno después agarras un cepillo de cerdas de bronce así como lo escuchas este cepillo se pasa muy rápido y sin presión casi si no se rompe después agarras una remera que diste de baja y le pones primero pasta roja y después frotar la bombilla mira cómo empieza a quedar después hacer vas a hacer lo mismo con la pasta blanca acordate que la pasta roja saca las rayas y hace un prepulido y la pasta blanca hace unido así por toda la bombilla mira cómo queda aunque no me creas queda así bueno ahora ya sabes esto tarda máximo cinco minutos entre todo el proceso acordate cuanto menos castigue lastime la bombilla en la limada lijada mejor